Mirá todos los premios que tenemos en la mesa, no tenía que poner acá, pero mirá, vos sabés que este, boludo, este por ejemplo, es algo muy pro, es, viste, esa casita para que los chicos entren ahí a jugar, lo más pequeño se arma así todo y queda una casita como para que no estén expuestos directamente al sol, para que puedan tener ahí en su, en su estar de juego eso. A la pucha, hermoso. Demasiado, pero y después la pista que te dije, una pista ahí, esa es la pista para los niños, y para las niñas viene como que un set así, creo que se le dice toalet, y ahí donde viste que las mujeres se arreglan en un cosito, bueno, lo mismo pero para niñas. Qué lindo, qué lindo. Sí, bueno, y 6-10-1-5-1, 6-10-1-4-9, pueden empezar a llamar ya, y vamos a preguntarle con Lucas, o sea, no puedo creer que vos no hayas hecho nunca nada así tan grave, todo tu hermanito. No, 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 yo te digo que yo era un niño bueno. Y después de repente te transformaste en esto que sos. Eh, más o menos, pero era bonachón era, cuando era. Atende, yo ya no participo, ni tú que el lío, dice Ever, tiene que llamar Ever a contar. Tiene que llamar Ever, Ever tiene pinta de que era cabezudo también. Ever tiene pinta de que era cabezudo también. Ever tiene pinta de que, ¿sabes qué? Ese que se le echaba al colegio. Tenemos una llamada, hola, ¿con quién hablamos? Hola, ¿qué tal Nico? Soy Daisy, te escucho de la Mare. Daisy, tres últimos. 3-23. 3-23. 3-23. Daisy, ¿qué fue lo peor? ¿Vos tenés ya hijos, Daisy? Sí, tengo una hija. ¿Qué es lo peor que hizo y no te va a olvidar nunca? Ay, Dios mío. Me acuerdo cuando ella tenía apenas dos meses. Sí. Eh, nos íbamos a ir a un cumpleaños y nos preparamos todos así, retos y respachos, ¿verdad? Y salimos en el portón y ella vomitó todo por mi ropa. Y. 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 Lombo. Hermoso. 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 Tuvimos que entrar de vuelta y cambiarnos todo completo. Hermoso. Qué grande, Daisy, tu hija nena, ¿verdad? Sí, es nena. Bueno, acá salgamos a hacer gracias, Daisy, beso grande. Vamos a poner en un vasito. Las nenas. Los nombres de nena y el otro los nombres de nene. Exactamente. Y cuando llame una que tiene dos, no. 6-10-1-5-1, 6-10-1-4-9. Porque puede tener así dos nenes, dos nenas. Tenemos otras llamadas. O bien nos pueden contar también lo que hicieron cuando eran chicos. Claro, también para regalarle a un sobrinito, porque todo el mundo puede participar. Así es. ¿Con quién hablamos? Pedro de San Antonio. Pedro, tres últimos. 9-1-8. 9-1-8, ¿verdad? Sí, ¿cómo va, Matro? ¿Cómo te va, Sherada? Detacular. Pedro, ¿tenés ya hijos? Pedro, hola. Sí. ¿Nena o nene? Varón tengo. Varón, ponemos acá en el de varón. ¿Qué fue lo peor que hizo tu hijo? No te vas a olvidar nunca, Pedro. Sí, hija. Yo cuando estaba jugando de tombo. Sí. Hace poco, ¿verdad? Y él tiene 13 años. Sí. Y le costó perder, ¿verdad? Le costó perder. Sí. Y hizo volar por el tombo, el que le ganó, o sea. Y tiró. Claro. Y cuando tanto se afló, ¿verdad? Sí. Hay que saber perder, pero hay que saber ganar. Sí. Bueno, entonces la enseñanza es esa, porque no siempre uno va a ganar. Qué grande, ¿y cierto? Se pichó y hizo volar. ¿Tuviste que comprar el trombo para el otro? No, y él negoció con su socio, pues no sé cómo hicieron. Negociaba nomás ya con su socio, pero... Se negoció nomás ya después, ¿verdad? Pero pichado, pichado tu hijo. Claro. Qué grande, un abrazo fuerte. Ya estamos partidos. ¿Y qué crees? ¿Vos te das cuenta, viejo? ¿Vos eras pichado? ¿Vos sos un pichado grande? No me imagino el pibe. Sí, pichado también. Sí, me imagino. Pero el tema es que me ha estado jugando trombo, ¿sirá? Me imagino, nos hizo volar el trombo. Te enojás y agarrás y tirás la mierda, hermano. Nunca vos hiciste eso con la calcomanía. No. ¿Viste la PIM, qué sé? No, muchas veces me enojás y... Vos tenés pinta, luego si acá salís pichado porque perder sin palabras, no quiero ver cuando la pibes. Sí, pero va. Hola, ¿con quién hablamos? Muchas veces me enojás y vos tenés pinta. Hola. Hola, ¿con quién hablamos? Alfredo soy. Alfredo, tres últimos. Hola, ¿con quién hablamos? Cero doce. Cero doce. Alfredo, ¿nena o nene? Nena, tengo una nena. Nena, contanos un poco qué fue lo peor que hizo tu nena. Bueno, te voy a contar de mi época. ¿Qué tal, Luquita? Tranquili, tranquili. De lujo. Tranquili, que Montevideo, me acuerdo, yo era el mayor, una hermana del medio, y mi hermano, el menor, era el más cabezudo, el que hacía todas las tramperías, y yo era el que ligaba. Sí. Eso pasa comúnmente, con el mayor. Sí, y bueno, una vez hizo una macanada, mi mamá era muy estricta, o sea, gente de antes, entonces rompió una porcelana, y bueno, ahí fue el enfrentamiento, pero entonces nos ligamos los dos con vara de mimbre, imagínate. Y nos metió en una latona con agua, y nos hizo abrazar, a partir de ahí empezó a andar bien las cosas. Eso era el clásico castigo, antes cuando vos te peleabas con tu hermanito, y te hacían abrazar, de eso, hermanito, ahí. Sí, no, jodido era el tema, yo te estoy hablando, Luca va a entender más que vos. Yo llegué hasta el lecho, hasta el lecho de ponerte en la esquina y pensar en lo que hiciste y rezar, hasta ahí llegué. También. Hasta ahí llegué. Qué grande. Gracias, Leo, estás participando. Bueno, dale, abrazo. Abrazo, abrazo, abrazo. Cierto, viejo, que te hacían pedir disculpas a tu hermanito y tenía que decir que le quería. Le quería romper. ¿Y nunca te pasó que te estábamos queteando con tu hermano y llegó tu mamá y ves su abrazo? No, 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 pero en algún momento que otros nos peleábamos con mi hermano. Y más vale. 6, 10, 1, 5, 1, 6, 10, 4, 9. Hola, ¿con quién hablamos? Hola, ¿qué tal? Soy Nadia. Nadia, tres últimos, Nadia. 5, 8, 8. 5, 8, 8. ¿De dónde, Nadia? ¿Cómo? ¿De dónde? Ah, de Fernando, de Fernando de la Mora. ¿Zona sur o zona norte? Sur. Ah, hombre. ¿Qué estás cenando, Nadia? No, no, nada, todavía. ¿Todavía? ¿Nena o nene, Nadia? Tiro nene. No, la nena. Nena, se va al de nena. Nadia, ¿qué fue lo peor que hizo tu nena o vos cuando eras chicas? Mi nena. ¿Qué? Hace unos meses llego de viaje. Sí. Y ella obedientemente haciendo su trabajo se quedó dormida sobre silicona fría. ¡Hijo de mil! ¿Y después? Entonces yo vengo y encuentro toda la sana, hecha, bolsa, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Saco, cambio, todo eso. Y minga, después le levanté, le desperté, tenía una cola y un sombrerito puesto. No sé qué. Sí. Voy al baño, le digo, vení, hija, lavate la cara, qué sé yo, y veo cabello por todos lados. Se quedó dormida y gran parte del cabello, ella decidió que lo mejor era cortarse nomás ya y ponerse un gorrito. Ah, o sea, se puso la silicona por el pelo y ahí se cortó nomás ya para solucionar. Sí, se cortó. Bueno. Pero era la mitad de la cabeza, así, lado derecho corto, lado izquierdo, lado. Bueno, capaz que el día de mañana se convierta en estilista o algo por el estilo. Sí, puede ser. Que le guste. Gracias, Nadia. Besos. Gracias a ti. Qué grabo, viste que somos todos personajes. No puedo entrar, Nico. Y dice, a ver, ahí seguí nomás llamando, a ver. No, y esto es así. 6, 10, 1, 5, 1, 6, 1, 4, 9. Los teléfonos están explotando. Pero vos sabes que habrá que decir eso. Me acuerdo vos que decís que mi otra dupla es complicado. Dice que rompió todo, quemó todo. Sí, no, no, no. Él quemó todo su casa luego. Hola, ¿con quién hablamos? Hola. Se fue la idea. Tenemos que aplicarlo, ¿no? Es espectacular que así vamos, ¿cuál, cuál, cuál es tu nombre? ¿Quién hacía? Nosotros hacía, pero llegamos a ser un día, ¿te acuerdas? Cámonos, yo nunca hice eso contigo. No, contigo me tengo contigo, perdón. No, estás loco vos. Espera, pero un motivo por el cual te moqueteaste con tu hermano. No, muchos, muchos. Pasa que te digo, mi hermano era muy cabezudo, hermano. ¿Y pero con los mayores? Contigo. ¿Eh? ¿Con los mayores? No, pasa que yo no tengo hermano mayor, varón. Sí, tengo una hermana. Bueno, lo que le hice a mi hermana, sinceramente, en un momento, mi hermana en aquel momento vendía, o sea, ella coleccionaba tarjetas de cumpleaños y demás historias. Viste, clásico de las nenas, ¿verdad? Bueno, y la cuestión es la siguiente, que mi hermana tenía una alcancía, ¿verdad? Y en este caso yo me fui y rompí la parte de abajo de su alcancía. Hija, para robarle. Claro, para robarle guita y entonces yo agarraba, quitaba las monedas ahí y me iba y le compraba su tarjeta. Hasta que les compré todo y ella, pobre, se iba y se metía en su alcancía toda la plata que yo quitaba de su alcancía. Hija, qué ladrón encarado. Entonces le compré todas sus tarjetas con su mismo dinero. Ay, nunca se dio cuenta. No. ¿Cola, con quién hablamos? ¿Qué hacen los brócoli? ¿Qué haces, brócoli? ¿Qué hacen los mambres? Tranquili, tranquili. ¿Con quién hablamos? Con Ever, Ever, soy. ¿Qué es grande, Ever? El temible Ever. ¿Tres que, ciento veintidós? ¿Ciento veintidós? ¿Tiramos al de nena o al de nene, Ever? Al de nena. Al de nena. Che, están liderando las niñas, ¿eh? Parece que los perricientos, nena. Ever, ¿qué fue lo peor que hiciste o que hizo tu nena? No, yo tengo un primo que tiene mi misma edad. Sí. ¿Verdad? Tiene mi misma edad. Estábamos primer grado. Antes se usaba huarapolvo blanco, todo blanco. Sí, 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 sí. Un chorrito y un tembioncito, ¿verdad? Sí. Y yo vivía en mi pané y me acuerdo muy bien que en la tierra era todo roja, ¿verdad? Había el charco, ¿verdad? Y veníamos a la escuela con mis compañeritos y de repente uno me echa en el barro, ¿verdad? Me levanté yo así todo rojo y rojo. Me voy y le percibo al otro, ¿verdad? Le percibo y el tipo quería entrar en una casa ajena y se lió por un alambrado. Se fue a la puta a sus caras. Hasta ahora tiene la marca. Hija. Hasta ahora tiene la marca. Y la gente que me ve y me dice, mira, por tu culpa es esta marca, es un pelotudo, ¿verdad? Sí, pero vos primero empezaste, ¿verdad? Claro, ¿y su culpa? Pues si no te empujaba. Pero ese siempre fue el, en la escuela siempre fue ese, el tema del barro. Después había un puente también que tenía lleno de avispa. Sí. Y ese era un quilombo, cruzar ese puente. Porque los perros más grandes, los compañeritos más grandes, le tiraban piedra al panal, ¿verdad? Y no, chau, loco, ¿verdad? Y cuando alguien pasaba. Libreza, y por esta roja, grande, gigante, eso te iba en tu casa. Bueno, Ever, Ever, tenés cuidado, tenés cuidado, camarada. La verdad es que ese tipo que le dejaste todo solo alambrado por su cara no se quiera vengar, así como el tipo que Nico Persson le hizo comer tierra que se va a vengar de él. Abrazo, ídolo. Dale, nos vemos, un abrazo. Puedo querer nomás que aparezca acá mi auto reventado, ¿verdad? Seguimos, vamos a meter tres llamaditas más en este bloque para despedir a Lucas Nataloni. Viejo, vos llegaste a hacer eso. ¿Sabes qué me daba rabia a mí, el pibe? Y me podía llegar a moquetar porque en esa época se podía. Era el pisar champion nuevo. No, pero ese era un clásico. Ese no, vos no te podías, ni champion nuevo, ni champion bien lavado. Ese era... No, ese era. Qué hijo de mil. ¿Te hicieron? Y galleta, galleta y coquito y eso. Vos, pero era lo que lloraba en el colegio. No, no, no. O sea, a mí en el colegio ya, una vez lo que me hicieron, yo tenía esa mochila de indio. Sí. ¿Conocés esa mochila de tela? Sí, tipo, ya, la tela diferente. Y yo, boludo, en el colegio, yo no sabía que ahí vos en el recreo, yo traía en un colegio todo de hombres. Sí. Y vos no podías dejar tu mochila, ¿verdad? Si yo venía de una escuela mixta. Sí. Y dejé mi mochila ahí que, pucha, orinaron. Orinaron por mí. ¿En gautismo, peor? Claro, tuve que llevarme una bolsa después de mi mochila. No, no, no. Y qué pobre, López, nunca más gate. Hola, ¿con quién estamos? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo te va? Vivi, Viviana, soy. Vivi, tres últimos. Vivi. Tres cero cuatro. ¿Cómo estás, Vivi? Tres cero cuatro. ¿Al de nena o nene, Vivi? Nene. Nene. Para mi hijo. Bueno, les voy a contar algo que me sucedió a mí, ¿verdad? A ver. Tenía como doce años y era el día del padre. Sí. Dije, ¿qué hago? Voy a regalarle a papá, voy a hacer un pergamino. Me encerré en mi pieza y empecé a quemar los bordes del papel. Ya me... Del papel. Y incendí todo en mi habitación, trasladada, desastre. Vinieron los hombres. Ah, no tanto así. Te lo juro, pero fue con buena intención, pero se me fue de las manos. Hijo de... No ligaste, Pio Vivi. ¿Ah? No, no. No, no, no ligue. Al menos. Pero bueno, al final te cuento que le diste un buen regalo a tu papá que me hace tu pieza. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no fue el regalo? Hola, papi. Vení, diría que me he tocado tu pieza. No, no. Muy bueno. Hasta ahora. Qué grande. Gracias, Vivi. Estás participando. Un beso. Viejo, vos estás esto loco, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo te vas? Ahora los niños van a querer hacer pergaminos. Qué barbaridad. Pero hay niños que han siempre meditado. Eso es otra cosa. Tienen que prender fuego. Eso ahí en tu casa, adentro de tu casa es perjuicial. Ay, ay, ay. No. No, realmente. Pero cuando somos chicos, pues nos medimos. Sí, sí. Tenemos otra llamada. Hola, ¿con quién hablamos? Hola. Hola. ¿Con quién hablo? Natalia. Nati, ¿cómo estás? Tres últimos. Bien. Tres últimos. 9.50. 9.50. ¿Tiramos al vasito de nena o de nene? Tengo dos. O sea, que tengo un varón de 13 y una nena de 6. Bueno, y vamos a tirar. A cualquiera de los dos. Acá. Dice que la nena. Nati, ¿qué fue lo peor que hicieron tus hijos o vos? ¿Vos cuando eras chica también tienes voz terrible, Nati? No, mi hijo, no sabes lo que hizo. Ese de 13 es un quilombo. ¿Viste que está el juego este del Fortnite en la Play? Sí. Bueno, y me robó la tarjeta de crédito para comprarse los pavos del Fortnite. No, no, no. Ídolo, ídolo. No, 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 no. Hasta hoy está castigado por eso. Sí, no, 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 no. ¿Vendiste su, vendió su juego de casa? Qué hijo de mí, les juro. ¿Cuánto más o menos gastó, Nati? Nada. ¿Cuánto gastó? Y como, no me acuerdo si era 400 mil. Yo pensé que me hubiera venido 200 mil, 100 mil. No. No, y 400, ¿nos llevó recreo nunca más, entonces, Nati? No, y menos mal que terminó la escuela, porque si no, no sé cómo te digo. Castigado de por vida. De por vida. No, y hasta ahora está sin play. Para que pague todo lo que debe. El play ya se empeñó para pagar la tarjeta. Exactamente. Ídola. Beso, Nati. Gracias. Viste que hay, hay chiste. Él va a tener futuro. Él va a tener futuro. Puede ser diputado. Futuro. Y sí, bien. Entorsionador. Hacker. Hacker. Hola, llamaba. Hola, ¿con quién hablamos? Hola, ¿qué tal? Marcelo de Luque. Marce. Los brócolis, los hermanos diferentes, madre. Verde. ¿Qué es el último, Marcelo? 6'42". ¿Qué pedí por la república? Y nada, no, no, ahora. No pasa nada. Covid lo que hay por acá, ahora Covid lo que hay. Y los motochorros no salen más ahora. Los motochorros tienen miedo ahora del coronavirus. Ahora todo puede salir de noche. Marce Valde, ¿nena o nene? El nene. Nene, bim. Marce, Marce también tiene voz de terrible. Lo que pasó es terrible. Bueno. Este quedó su casa, por lo menos. Tengo unas primas de todo en el barrio. Espera, espera, espera. Vamos a arrancar el nudo. Tengo unas primas. Sí, por favor. Porque yo, hijo, es. Ah, esta obra. Las primas jugábamos acá en el patio de casa. Es famoso. Antes, nuestro primer dinero era las hojas de los árboles. Sí. Y jugábamos cualquier cosa y demás. Se nos acabó la hoja así de los árboles. Entonces, mi mamá tenía un pequeño jardín acá al costado. Y, bueno, no teníamos mejor. O sea, no tenían mejor idea ellas de sacar los pétales de la hoja de esas plantas. Sí. Y empezaron a arrancar uno por uno. Pelaron. Yo ni me di cuenta. Pelaron todo el jardín. Bueno, vino mamá de la casa de mi tía. Lo primero que miró fue su jardín y yo le iba a explicar. No me dio ni tiempo. Me agarró el cabello, me metió en la pieza. ¿Es eso? Y conoce el coco, esa planta. Bueno. Bonita, su mamá. O sea, ella empezó a sacar la hoja de ese y con la rama me empezó a pelar a mi pierna. Pero sí. Gracias a Dios. No, y aprovechó ya de que ustedes quitaron toda su hoja. Ellas también quitaron su hoja. Ahí viene por cada una de ellas. Por cada una de ellas. ¿Se acuerda todavía? Yo salí como Jesucristo. Me faltó la cruz. No me voy a ver para nada. Tú, Vía Cruz, mi propio. La cruz me hizo por mi espalda. Es mi nombre, por mi pierna. Y me pegó por la otra pierna. Joder, mil. Ídolo, Marce. Un abrazo. Qué calificado. Abrazo. Un saludo a Manu que nos escucha. Y se están trabajando en un lugar donde se hace comida rápida. Bien, nos podemos llamar. Quiero participar de los sorteos. Manu, ponernos nena o nene y ponemos. Sí, mandarnos comida. Mandarnos comida a República Argentina Casi Sousa. Lucas Nataloni, gracias por acompañarme. Gracias, camarada. Gracias, camarada. Dio gusto escuchar también a los oyentes. Exactamente. Vamos a seguir después con más llamaditos para participar de los regalos de Arete. Seguimos con más canciones. 51 minutos de las 20 horas. Acá en Venus Play. Vamos con todos ustedes hasta las 22. ¡Qué lindo tema para el viernes, viejo! Mira qué lindo ya está nuestro regalí. Compartidme pantalla hoy con los regalí. Ahí están los regalí. Poné ya la pantalla. 6-10-1-5-1. 6-10-1-4-9. ¡Arrancamos de nuevo! Las llamadas pueden empezar a llamar ahora, ¿eh? Ya tenemos llamada al aire. Hola, ¿con quién hablo? ¿Qué hace, Nico Serrano? ¿Cómo andas, papá? ¿Cómo te va, Gerard? ¿Con quién hablo? Con Jorge Galeano. Acá de la chacadita me estoy llamando. ¡Qué ídolo, Jorge! ¿Tres últimos? 300, papá. Cada vez que tuve que hacer todo un tema para venir a escuchar y para tratar de ganarme un premio. ¿Qué es? Para la criatura. Estaba en el hospital. Mi tío está internado y le tuve que mentir a su señora para poder venir a escuchar el programa hoy, boludo. ¡Qué ídolo, qué ídolo! Tenía que llevar ya tu radio ahí, Jorgito. Ponemos en el... Ponemos en el de nena o en el de nene, Jorgito. ¿Cómo? En el de nena o en el de nene ponemos. No, en el de nene, por favor. Nene, pip, ya se va acá en el... Ahí ya se va. Contame, ¿por qué hizo tu nene una vez? 2016. Sí. Copa Sudamericana, pudo decir, cerro Atlético Nacional. Podés. Tres años en la criatura. Sí. Entraron los equipos, empezamos a cantar, a cantarme y la vuelta no la encontré, mate puro. Sí. Un minuto, diez minutos, último día el partido por culpa de la criatura. Casi le maté después de la... No, ¿sabes? Que no cobraba todavía yo en mi trabajo. Sí. Tuve que prestar un trescientos mil de un pariente para llevarlo en la cancha. Tuve que comprarle la entrada y todo porque obviamente ya paga, ¿verdad? Claro. Por más cinco que sea, ¿bolo? Y no, yo también, no sé si el partido, ¿bolo? Tira, chores. Pero bueno, seguro igual le amaba por más que haya ligado la putejada después. Obviamente, papá, obviamente. Claro que sí, ¿bolo? La verdad, la verdad, Nico. Sí. Me encantaría, ¿no? Porque estoy sin trabajo. Hace cuestión de un año, boludo. Y me encantaría, ¿bolo? Le hago por el día de hoy. Ya está, Jorjito. Ya está acá tu papelito. Gracias, Gerardo. Fuerte abrazo. Éxito. Te sigo escuchando, hermano. Gracias, papá. Bueno, ahí ya saben. 6-10-1-5-1, 6-10-1-4-9. Imagínate lo que es pagar la entrada a la cancha para tu hijo que empiece a llorar y vos terminás viendo solo los últimos 10 minutos. Hije, cuando... Yo no... Esto le va a pasar a Lucas Nataloni. Esto le va a pasar a Lucas Nataloni. 6-10-1-5-1, 6-10-1-4-9. Cuéntenos qué fue lo peor que hizo su hijo. Qué fue lo peor que hizo su hija. O podés llamar también vos, viejo. Llamá vos y contanos qué fue lo peor que hiciste. Y qué repercusión tuvo. Imagínatena. O sea, vos... ¿Qué fue lo...? Jorjito, espera un poco. Antes de meter otra llamada, ¿qué fue lo peor que vos hiciste? 6-10-1-5-1 o 6-10-1-4-9. ¿Qué fue lo peor que hizo Jorjito? Escaparme del colegio y me pillaban mis papás. Escaparte del colegio. Ahí está sonando el teléfono. Hija, pero eso ya es medio de grande. Ahí ya tenía que ligar luego, Jorjito. No, ahí ya tenía que ligar. ¿Cómo piochera? Qué bárbaro. Bueno, no se olviden. Yo les quiero contar nomás lo que son fanáticos los autitos. Yo quiero llevar esa... Yo quiero llevar esa pista de autitos. Creo que tiene todo como que luces otra vez. Otra llamada al aire. Hola, ¿con quién hablo? Hola, Nico. Hola, ¿con quién hablo? Y yo pues soy la hermana menor, entonces yo tengo que contar lo grave que hizo mi hermana y no lo que yo hice. Dino, me diga que la encontraron con su chulia a tu hermana. No, nena, era como picó con su... Ah, ¿qué? Ese fue el Día de la Juventud. Esperá, nena, fue el Día de la Juventud. Pero no, yo ese fue el Día... Esperá, voy a anotar esa pregunta para el Día de la Juventud. ¿Con quién? Dame por tu nombre y tus tres últimos. Tamara853. Tamara853, ¿en el de nena o nene, Tamara? Nene. Nene, pin, ponemos ya acá. Contame, contame qué fue lo peor que hizo tú. Y bueno, ella pues estaba enamorada, parece, de las muñecas y tanto quería una muñeca que veía siempre en el súper y una tarde estaba jugando en la casa y de repente desapareció. ¿La muñeca o ella? Ella. ¿Eh? Desapareció todo el barrio buscándole. Ya era de noche, no se la encontraba. Y había sido que ella se fue a ver las muñecas que tanto le gustaban en el súper. El súper se cerró y no se dio cuenta que ella estaba adentro. ¿Eh? Hasta que un guardia ya tipo las once de la noche la encuentra en el pasillo de las muñecas en el supermercado. Pupico, ¿te imaginas para ese pobre guardia encontrarle a una criatura ahí mientras está haciendo su ronda? Y ella jugando tranquilamente dentro del supermercado todo cerrado y mi mamá, claro, se estaba muriendo afuera porque no me imagino lo que ha de ser que uno de tus hijos se te pierda. ¿Ligópico? Y la verdad que yo no existía a ir a extraterrestres en esa época. Pues ya te cuentan la anécdota. Pero sí, hasta ahora quedó como anécdota porque, Dios mío, por suerte yo nunca pasé esas cosas con mis hijos, pero va a ser muy complicado que tu hijo se te pierda. Me imagino, va a querer infartar. Gracias, Tami. Besos. Besos. ¿Vos te imaginas, viejo, tu hijo desaparece y está en el súper jugando con un juguete? Tranquilo. Iba ahí por morirte. Encima los padres, nunca, nunca. Ah, se habrá ido a los... No, ya le secuestraron, ya le llevó el decidateré, el aguao, el curupito, el mundo le llevó, le secuestró a todos. No sé luego lo que te vas a imaginar si sos papá y tu hijo. Qué mini infarto, viejo. ¿Qué de verdad que es esperante? 6-10-1-5-1. 6-10-1-4-9. Cuéntenme qué fue lo peor que hicieron ustedes siendo chicos o qué fue lo peor que hicieron sus hijos. De verdad ha de ser así, tipo, ha de ser, no sé, un... Yo me voy a morir, viejo, si soy... Si soy yo o aún padre y viene así, tipo... Ah, tu hijo hoy no está, mi hijo se perdió, mi hijo se fue, mi hijo. 6-10-1-5-1. 6-10-1-4-9. Qué ansiedad ya tengo. Vamos a meter dos llamadas más y después de eso ya tenemos que ir al corte. Ya tenemos que ir al corte. Pero dame nada para dos llamadas más. Una llamada más. 6-10-1-5-1. 6-10-1-4-9. Última llamada. Tienen que llamar. Bueno, no se olviden. Ah, antes que me olvide. Pues yo siempre me olvido de todo. Tenemos otra llamada al aire. Última llamada. Hola, ¿con quién hablo? Yo de vuelta, Nico. Jorge, pues. Jorge. Decime... No, yo no dije lo que hice cuando era chico, bolos. ¿Qué hiciste? Contame, bolos. Tengo secuelas, hermano. Tengo secuelas en el cuerpo. Quemé el auto de mi papá, bolos. ¿Cómo? Ah, qué mala. ¿Cómo quemaste el auto de tu papá? Te juro. Era... Él era el chofer miel finó. Para el chofer, nuestra señora de la Asunción vino. Para diciembre vino. Y supuestamente no... Bueno, no. Íbamos a irlo a comprar para mi ropa, ¿verdad? Sí. Bueno, me dio la llave del auto y toda esa onda. Me fui, encendí el auto. Y le prendí un poco fuego ahí abajo al lado de la computadora, bolos. Hija, no. Te juro que explotó, pero el ruido fue impresionante. Fue de Nico, bolos. Sí o sí ligaste. No, si me quemé todos los dos pies, me quemé todo, hermano. Y tengo todo secuelas. Mandanos ya una foto. Mandanos al 097-505-105, corquito. Mandanos ya a mover y nos vamos a reír contigo un ratito. Te muestro, pero tuve la famosa quemadura de 2 grados, lo matuve, pero dolió mucho. No, pero igual. Me imagino, viejo, que mar se nos da gusto. Un abrazo grande, corquito. ¡Logo! Mandanos la foto. Última llamada. Tenemos otra llamada. Una llamada más. 6-10-1-5-1, 6-10-1-4-9. Después ya vamos a conocer a los ganadores, ganadoras. Hola, ¿con quién hablo? Hola, Nico. ¿Qué tal? Rebeca estoy. Rebe. A ver, Rebe. Tres últimos. 8-29. 8-2-9. ¿Nena o nene, Rebe? Nena. Dos nenas yo tengo. Dos nenas, qué vaca. Te cuento. Sí. Una vez estábamos con mi prima. Sí. Para un día después de Navidad. Y había una planta de... Un árbol grande cerca de la casa de mi tía. Eh. Y había un panal no muy alto. Sí. Y nosotros nos tuvimos mejor idea que queríamos ir a echar el panal para saber qué había adentro. Claro. Y nos vamos con mi prima. Ahora ahí le dábamos con un palo y no se caía. Sí. Y después giramos hacia el otro lado y a la primera que le tocamos vienen todas las abejas. Nos habrán picado como mil abejas más o menos. Y llegamos a la casa gritando. ¿Y qué les pasa? ¿Qué les pasa? Le contamos. Las dos ligamos como nunca. Y después toda la tarde mi tía sacándonos el aguijón con pincitas de ceja. Ay. Ay. Sí o sí. Yo me acuerdo que yo también rompí buscando miel. ¿Por qué es lo que somos tan bonos? Pero así, coge. Bueno, ya te vi, ya re malé nosotras dos ahí tratando de... ¿Para qué vos queríamos saber qué le caía adentro? Suele pasar un bebé ídola, un beso grande. Ahora vos también. Bueno, 48 minutos. Ya está. Cerramos, Jorjito. ¿Qué autoriza? Cerramos por hoy. Ya está. Bueno, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a hacer ya el sorteillo acá. Voy a meter ya mano. Tienen que estar escuchando los y las oyentes porque yo le voy a pasar a Jackie y después tienen que traer su cédula y eso. A ver, vamos con este primero de nena. Mira, agarré ya este. Primer regalo. Por eso te dije compartiment de Bayro. Ahí está. Primer regalo. Se va. Este es el de nena, ¿verdad? No, es guapo el de nena. Mira, estoy metiendo mano acá. Mira, voy a quitar este para que se vea. Ahí está. Pasé otra vez, estoy ruidito. Me ha sido gustosa. A ver. A ver, la ganadora del primer regalo. Este regalo es increíble. Todo lo que les puedo decir. Esperá que estoy moviendo acá el papelito. ¡Ganadora! ¡No puedes! ¡Mirá, Eber! ¡Eber, que está ahí! ¡Eber, papá! 122. ¡Eber, papá, por fin! ¡Está inquietándose! Yo quiero decirte nomás, Eber, que en el de Lucas no ganás nada. ¡Eber, mirá tu regalo, viejo! El regalo para tu nena. Eber, este ya se queda acá. Ahora voy a ir con el de nena. El de, perdón, el de nene. Con el de nene vamos a ir primero con este. Ahí está. Vengo con este. A ver el de nene. Acá está el de nene. Mi cajita. Había sido, yo no me di cuenta que el vasito tenía todo marca. A ver, a ver, a ver. Cerramos los ojos. Close my eyes. My edges in there. ¡Y ganador! Marcelo 642 se lleva este regalito. ¿Sabe qué yo voy a hacer? Voy a poner acá, porque viste que yo a la noche estoy solito. En la producción ya me abandona. Entonces le voy a pegar acá. Acá Marcelo tiene que llevar este. Eber luego va a venir, le va a decir a la pregunta. No, yo me saqué de esa caja grande, rosado. Eber, más vale. Por fin, dice Eber. ¡Qué ídolo! Espera. Mira, acá le voy a poner este a Eber. Espero que estén viendo todo lo que participaron. Ahí está. Ahí ya tiene el nombre Eber con su papelito. Vamos acá con el de las chicas. ¡Segundo regalito para las niñas! ¿Saben qué me pone contento? Yo no puedo más hablar. Mi voz se va todo. Yo así no estudié locución, pero entonces no puedo hablar así todo el tiempo. Un ratito nomás puedo. Vamos con el siguiente. Pensé que para las niñas. ¡Eh! 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 ¡Se va! Pero había metido otra vez, porque viste que no se remió, ojo. Entonces ahí es cierto el revivito. ¡Y la segunda ganadora! ¡Nati 9.58! ¡Nati 9.58! ¡Te llevas! Ya no pudimos entrar, pero un saludo a Iván Domínguez. Mi hijo, te estamos escuchando y llora porque qué regalo. ¡Iván! A ver, Iván. ¡Domingo! Tienes que despertarte a las 9 de la mañana, porque yo acá tipo Lori Anderson, Grise, yo soy así tipo, Grise, no sé, Shusha. ¿Quién más hizo un programa de chico que sea balón? ¡Por favor! ¡Onda Dani a Rosa! No sé, ¿verdad? Pequeño gigante. Bueno, yo voy a hacer un especial en Planeta Venuta, mi moto en regalos. Así que el domingo nos pueden escuchar. Bueno, a ver, esperá, agarro la última caja. Me voy hasta allá. ¡Llega hasta acá! ¡Gracias, Nico Persson! ¡Valió la pena! ¡La agarró tejada! ¡Grande! A ver, este es el de Nene. Cierro mi ojo, cierro mi ojo. Close my eyes, close my eyes. Así lo close my eye, ahí tiene que decir. ¡Y! ¡Pim! ¡Ganador o ganadora! ¿Qué? ¡Pedro! ¡9-18! Pedro, 9-18, 9-48, 9-acá, dice uno de los números, eso es. ¡Pedro! ¡Mira, croma nomás! Lo que pasa es que este es unión nuestra escenografía y por eso no te ves tu enorme regalo. Acá puedes mostrar, Gorgito. ¡Pedro, compartime! ¡No me vayas a explicar! ¡Mira, Pedro! Este es tu regalo. ¡Olí! Dice tu regalo acá. ¡Pedro! ¡Acá ya está! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Bueno, tienen que venir a buscar mañana de sábado. Vengan ya a buscar mañana. A la mañana. Entonces ustedes ya le llevan hasta la una y después cerramos como dice Gorgito. ¿Puedes hacer un poco menos amargado? Bueno, vengan nomás hasta la dos y media porque después ya cerramos. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos. De verdad. Ay, nosotros tenemos corte todavía. Ah, bueno, música y después voy a venir a despedirme. Seguimos con más canciones. hija, subíle el volumen. ¿Qué tema que escuchaba era este boludo de pibe? Love is gone. Qué amargadito, ludo. Ya era. David Guetta con Sejuela, Monde. Love is gone. Monde. 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 ¡Gracias!